A continuación, las últimas noticias. Hoy, 6 de marzo del 2020, el Presidente de la República dio a conocer el primer caso de infección por coronavirus en el Perú. E hizo un llamado a la población a mantener la calma, porque nuestro país ha adoptado un conjunto de medidas para prevenir, detectar y tratar casos de esta enfermedad en el territorio nacional.